Edith, muy buenas tardes en Pueblo Nuevo, Guanajuato. Edith, ¿me escuchas? Sí, sí, dígame adelante. Pues ayer nos enterábamos ya tarde, y ha pasado la medianoche, de este ataque donde fue asesinado un político emblemático, un político sin el cual no se puede explicar la historia de Pueblo Nuevo de los años 90 y en la primera década de este siglo. José Durán González, Edith, ¿cómo están las cosas? Platícanos primero cómo fue todo. Pues el día de ayer, alrededor de las 11 de la noche, se presunto que después de que estuvo acompañando al diputado Villafaña, el diputado local, se informe que a esa hora, regresa a Basolo hacia el municipio de Pueblo Nuevo por la carretera Estatán, que conduce en la Y, que se conoce aquí en el municipio de Pueblo Nuevo, entre Pueblo Nuevo, Basolo, Guanímaro y Angellapuato. A esa altura, cerca de donde tiene su rancho, José Durán, algunos metros adelante... O sea, ¿él vive en su rancho? No, él iba en una camioneta grande... ¿Iba hacia la cabecera, hacia Pueblo Nuevo? Sí, al parecer se dirigía hacia la cabecera. ¿Es coincidente que ocurra cerca de su rancho? ¿Me repite, por favor? Digo, es una coincidencia, pues, que haya ocurrido el ataque cerca de su rancho. Pues, es una coincidencia, sin embargo, hay un hecho relevante, señor. Bueno, le termino de platicar, se supone que él viene en la camioneta Ranger de color rojo y es interceptado, parece, por dos unidades. No sabemos si son camionetas o automóviles, que no lo paran, simplemente le disparan. La camioneta, justo con José Durán, salen, se caen a una zanja y huyen los atacantes al menos... ¿Él iba con algún chofer, con algún ayudante o iba solo? Él iba solo, él iba solo y ahí muere de un disparo en el abdomen y un segundo disparo en el brazo, que es lo que comenta la Procuraduría, que es lo que la autocha es lo que determina. Pero, es de destacar que, oficialmente, se ha conocido que, supuestamente, una hora antes de este hecho, algunos vecinos de ahí, del rancho de José Durán, al parecer, habían reportado a las familias que se escuchaba mucho ruido al interior del rancho, como si estuvieran haciendo algún boquete en la parte de atrás. Sin embargo, no se sabe si realmente José iba hacia su rancho o se dirigía hacia la cabecera municipal. ¿El rancho no estaba ocupado por algún tipo de vigilante? Al parecer, no había ningún vigilante, señor. Bueno, y, bueno, Cuca Durán es esposa de José Durán, es ahora la dirigente del PAN en Pueblo Nuevo. Cuca García, ella también ha sido, alternó en algunos años, en algunas administraciones, después de que salía José Durán de alcalde, ella ingresaba como alcaldesa, y así estuvieron en cinco trienios, si no mal recuerdo, y ahora ella es dirigente del Comité Municipal de Acción Nacional aquí en el municipio. O sea, son políticos en activo, muy probablemente pensaban participar en la próxima elección. ¿Cuántos años tenía José Durán? Se hablaba de una posible candidatura de José Durán para contender a la alcaldía, señor. De nueva cuenta. Hoy gobierna el PRI. Edith, ya estuviste también platicando con algunos de los actores políticos del lugar. No sabemos si también algunos actores estatales se hayan dirigido a darle su pésame a la señora Cuca García de Durán. ¿Cómo está el clima en Pueblo Nuevo? Pues el crimen, la verdad, es que está desde la mañana que nosotros arribábamos al municipio, se va muy tranquilo todavía, es muy calmado. De hecho, el pueblo no se empezó muy calmado alrededor, hasta después de las 12 del 10, cuando ya se empieza a ver un poco más de movimiento en las calles. El día de hoy parecía otro día normal, sin embargo, la calle Aldama, que es donde tiene en domicilio la señora Cuca García, pues ya esperaban el cuerpo al mediodía de hoy, lo fue entregado para iniciar con lo del sepelio. Intentamos más bien hablar con el regidor y actual director del Partido de la Revolución Democrática, el PRD aquí en Pueblo Nuevo, para que nos diera una entrevista sobre el hecho. Y después de que hace algunos meses, ustedes recordarán que José Concepción Prieto Hernández, el chepe, él fue excandidato a la alcaldía por el PRD, también fue asesinado fuera de su negocio, también a disparos. Pues el regidor dijo que no quería dar entrevista, que mejor le preguntáramos a gobierno del Estado de este asunto. Y del asunto de José Duran tampoco quiso ahondar más en detalles. Y lo que sí tenemos es una entrevista, ustedes ya la tienen ahí con la alcaldesa Larisa Solorzano Villanueva, solamente lo que tienen ahorita es un pequeño fragmento, donde ella en general dice que lamenta este hecho y exige tanto al gobierno del Estado y al procurador de justicia Carlos Amadeo que realmente se investiguen y que se determine qué fue lo que pasó tanto en este asesinato de José Duran y del chepe, como lo conocían, porque al parecer no ha habido ningún avance. Y ella también nos comenta que desconocían si había algún tipo de amenaza, alguna extorsión o algo, porque bueno, nunca se acercaron, la familia nunca se acercó con la autoridad para solicitar... Había gran rivalidad política entre ambas familias, ¿no? Los Solorzano y los Duran. Sí, sí, había gran rivalidad política desde hace muchos años, por ustedes recordarán que fue inclusive más rígidas las elecciones pasadas y las antepasadas, porque pues son diferencias de algunos, unos cuantos votos, solamente el triunfo aquí en el pueblo nuevo, señor. Vamos a escuchar lo que dice Larisa Solorzano, presidenta municipal. Por Nueva Alianza, si no me equivoco, ya fue postulada. Ella es por el PRI, Nueva Alianza fue su hermana Adriana. Ah, es correcto. En la pasada administración. Estaba confundido, ya fue por el PRI, tienes razón. Escuchamos. De la familia de Duran, ¿hubo alguna solicitud para reforzar la seguridad personal de ellos, de alguna denuncia que hayan tenido, no sé, algún tipo de extorsión o algo? Nunca, nunca. Con nosotros nunca hubo esa situación que nos solicitaran alguna cosa de seguridad o que se les cuidara absolutamente nada. De que si había una situación de extorsión y todo, también te lo puedo decir que desconozco. Y ahí serían con las autoridades pertinentes, tal vez con el Ministerio Público, que es el encargado de este tipo de denuncias y querellas. ¿Cómo la notaste, Edith? ¿Está preocupada por lo que está pasando? ¿Es el segundo asesinato de un político en Pueblo Nuevo? ¿Qué sensación te dio? Se va preocupada la alcaldesa, inclusive nos platicaba también en una parte más de la entrevista que no se alcanzó a ir. Nos platicaba que el día de mañana iba a tener una reunión con el secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Puntura, para platicar de la situación de seguridad que hay en el municipio. Y aunque ella sí dice que el hecho donde sucedió el ataque de José Durán, pues es del ámbito estatal, que reconoce que siempre hay vigilancia en la carretera estatal, sin embargo, pues al parecer por las horas que ya eran, pues no pudo haber seguridad en ese momento, señor. Correcto, correcto, correcto. La noticia consternó, consternó mucho al PAN también, no sé si había, no tenemos muchas reacciones todavía del PAN estatal. Bueno, por lo menos aquí en el municipio de Pueblo Nuevo, donde todavía seguimos, sí han ido algunas personas, militantes, panistas, algunos amigos de la familia, familiares, han estado aquí cercana a doña Cuca García, sin embargo, pues no he visto algún dirigente, algún político, alguien más, no he visto aquí, a lo mejor posiblemente mañana, el día de la misa, señor. Correcto, estaremos pendientes. ¿Ya está el cuerpo de José Durán en su casa? Ya, señor, ya lo trajeron. Edith, gracias por la información, cualquier cosa nos comunicamos más tarde, ¿no? De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!